¡Gracias! ¡Vete! ¡Vamos con los demás! ¡Ay, gracias que viniste! ¡Lástima que Carola no pueda estar aquí! Sí, ojo. Oigan, un favorzote. No tendrán... me permitirán meter esto en su refil. ¿Por qué? Para mantenerlo frío, ¿sí? ¡Claro! ¡Está increíble! ¿Te vas a pegar esta cara? ¡No te vas a pegar esta cara! ¡No te vas a pegar esta cara! ¡Vale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Tienes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Milo! Háganse un poquito para que queden con cuidado. Aguas, aguas. ¡Un, dos, tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Ay, se me ha pasado, mi amor! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi vida! ¡Mira cuántos urges tengo! ¡Y tú no tienes ni uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito tu vestido! ¿Sí? ¡Pepito, tú no puedes comer dulces! ¡Pepito, tú no puedes comer dulces! ¡Ay, mamá! No, porque si en verdad me quieres, no vas a decir nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! Claro que sí, estaba muy rico. Todo estaba riquísimo. Muchísimas gracias. Qué bueno que te gustó, Consuelo. ¿Te gustan más café? Yo no. Yo sí, por favor. Yo al rato. Voy a medirle la glucosa a mi nieto. Con permiso. ¡Ay, Susanita! ¿No sabes dónde está Pepito? Sí, señora. Justo venía a decirle que Pepito está como dormido, tirado en la sala. ¡Llévame, por favor! ¡Ay, Pepito, hijo! Susanita, ¿qué pasó? No lo sé, maestra. ¡No! Nos tienes que decir que tiene Pepito porque si no, no le podemos ayudar, por favor. Solo sí vamos a poder ayudarlo, señora. Pepito se puso así después de que comió pastel, refresco y dulces de la piñata. Papito. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Virgen Santa! ¡Que es mi nieto! No sé. Puede ser un ataque hipoglucémico o un coma diabético. Pero lo mejor sería llevarlo al hospital. ¡Lleven un angulax! ¡Sí! 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 Señora Villarreal. ¿Cómo está mi hijo, doctor? Ya recuperó el conocimiento. No. Pepito aún está inconsciente debido a una hiperglucemia. Ya le administramos altas dosis de insulina, pero aún no se encuentra en niveles óptimos. Estará en observación hasta que reaccione y después lo pasaremos al piso de pediatría. ¿Podemos pasar a verlo? Por supuesto. ¡Vengan! Hijito mío. Qué difícil has pasado, mi amor. Pero échale ganas. Sé que es una situación muy difícil para ti porque eres un niño. Y tienes que privarte de muchas cosas que les gustan a los niños. Pero yo estoy contigo y vamos a salir adelante, ¿sí? Y yo también estoy contigo, hijito. Tienes que despertar para que entre todos sigamos conociendo más de tu enfermedad. Y estés sano, contento, feliz. Aunque vivas en un mundo sin dulce. Te amamos. ¿Entonces Pepito todavía no despierta? No, Susanita. Pero no perdamos la esperanza de que muy pronto su compañero se va a recuperar y va a estar de regreso con nosotros. Pepito no me caía bien, pero no me gusta que esté como muerto. Lo sé, Milo. Y estoy segura que así como tú, todos tus compañeros desean que Pepito esté sano. Bueno, ¿qué les parece si le escribimos cartitas de buenos deseos y le escribimos cosas bonitas para que se recupere más pronto? ¿Eh? ¡Sí! La maestra Eloisa vino a preguntar por el estado de Pepito. Le dije que sigue igual y me entregó estas cartas que hicieron sus alumnos. ¿Y hasta cuándo, mamá? ¿Hasta cuándo mi hijo va a despertar para que pueda leerlas? Mamá. Hijo mío, bendita la Virgen que despiertas, mi amor. Hemos estado muy preocupadas por ti, Pepito. Y no solo nosotras, también tus compañeritos. Mira, te mandaron todas estas cartitas con sus buenos deseos. ¿Por qué? Porque todos te quieren mucho y quieren que estés bien, igual que nosotras que te amamos. Yo también les amo, mami, pero yo no quiero que lloren. Ay, es de alegría de ver que estás bien. Les prometo que voy a ser obediente y que voy a hacer todo lo que me pidan los doctores para que ustedes no sufran. No. Oh, mi hija. ¡Esos marcas! ¡Listos! ¡Fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi chico! ¡Eres el campeón de la carrera! ¡Curriste bien rápido! Te mereces ser el número uno, mi amor, por todo el esfuerzo que hiciste durante todo este año para ganar. Tú también te esforzaste para pagar las cosas que necesitabas. Afortunadamente conseguí el ascenso en el trabajo y que así no te hiciera falta nada para que hoy seas campeón. Tú también eres una campeona. Este triunfo es más tuyo que mío. Bueno, también de mi abuelita, de Susanita y de la maestra. Gracias por apoyarme. Lo hacemos con mucho gusto, Pepito. Y también gracias a ti porque lo que viviste no fue nada fácil. Y mírate, tan sano y tan fuerte que ganaste en la carrera. Sí, maestra, y estoy feliz porque es verdad que podemos vivir en un mundo sin dulce. La mejor defensa que podemos darle a nuestros hijos es por medio de una buena alimentación que les permite estar sanos y fuertes para combatir cualquier enfermedad que se les pueda presentar. Desafortunadamente, la diabetes tipo 1, que da a temprana edad a nuestros niños y jóvenes, no se puede prevenir. Pero lo que sí podemos es tener hábitos alimenticios más sanos, bajos en grasa y bajos en carbohidratos. Y de ser posible, sustituir los azúcares por fructosa, que es mucho más sana. Y que la práctica del deporte sea una disciplina en la vida de nuestros hijos. Debemos pedir que los servicios de salud sean más eficientes y que se controlen los precios de los medicamentos y de la insulina. Y podamos, como papás, ayudar a nuestros niños para que sean felices, a pesar de que tengan que vivir en un mundo sin dulce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!